Hola que tal mis bellos, bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chic Hoy les traigo un video de unas compras que estuve haciendo en Mary Kay Chicas, quería mostrarles estos brillos, son unos brillos super bonitos Unos brillos labiales que ya tenía ganas desde hace mucho de probar Y estuve haciendo esta compra chicas, no se las había mostrado porque me estaba esperando A juntar algunos productos para hacer algunos videitos Y bueno sobre todo de estos brillos labiales de la marca de Mary Kay Y bueno vamos a estar mostrándoles algunos tonos que me estuve yo comprando Así que espero y te guste este video, te invito a que te suscribas al canal Para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo Así que comencemos Aquí están los brillos que les comentaba, que de hecho los tengo en su cajita aún Miren nada más, los estaremos sacando de su cajita Y por supuesto les voy a estar dejando el tono de cada uno de ellos Déjenme los saco de su caja Miren nada más, miren nada más chicas, que belleza de tonos Que belleza en verdad, me encantan Miren nada más que bonitos, que bonitos son estos gloss Se ven preciosos Se ven preciosos Vamos a hacerles swatches Como les comentaba, son unos gloss Las compras que hice de Italia Deluxe También los quiero utilizar y mostrárselos Ahora les voy a estar mostrando este tono cafecito Que tengo ganas, últimamente ando obsesionada con los tonos cafés Miren nada más que bonito, que bonito tono, que bonito color Aquí les dejaré el tono chicas, miren nada más que bonito este cafecito No es lo mismo utilizarlo ya en los labios, ya maquillándonos chicas Pero bueno, aquí nada más se los estoy mostrando de primeras impresiones Y este tono que creo que es mi favorito de los tres Que este lo vi chicas, en un video que vi de Rosy My Michael Utilizando, creo que puro maquillaje de Mary Kay Y ella utilizó este tono, este tono de brillo Miren nada más, es un brillo súper bonito, natural Miren nada más, este creo que se llama Nancy Fancy Bueno aquí les estaré dejando el tono Y que de hecho me robó el corazón cuando se lo vi Cuando lo estuve utilizando Miren nada más, estos son tonos que me agradan Miren nada más que bonito brillito Ya estaremos utilizándolo Y por supuesto mostrándoles lo que son estos gloss Y creo que aquí la terminación, son diferentes terminaciones Creo que una es una terminación como una carada Otra es una terminación brillosita Y la otra, aquí se las voy a estar mostrando Les voy a estar dejando el tono y la terminación Así que les quería mostrar estos brillos de Mary Kay Estos gloss, que la verdad ya tenía tiempo Que los quería probar Si ustedes ya los han utilizado, que les ha parecido Si ustedes ya los han utilizado y que les parece chicas Si son de sus productos favoritos Aquí también les estaré dejando el precio de ellos a como vienen Y bueno ya tenía ganas de probarlos Espero les haya gustado este video así cortito Solamente mostrándoles las completas de estos brillos y los swatches Espero que les haya gustado, les haya agradado Déjenme su pulgar arriba y por supuesto su comentario Estaré al pendiente de su comentario Esto sería todo por esta ocasión mis bellos Bendiciones para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!